Siendo aproximadamente en las 0 o 2 horas, el día miércoles, ya a partir del 10 jueves, se toma conocimiento de un incendio de una camioneta. Bueno, se llega personal policial al lugar, contacta la velocidad de los hechos, se activan la presencia de bomberos, se llegan al lugar, bueno, sofocan ahí con el mismo propietario el incendio de la camioneta que estaba principalmente afocado en lo que es la cabina de dicho rodado. Bueno, la verdad que fue un peligro porque el vehículo tiene combustible, tiene muchos elementos combustibles, estaba cerca de una vivienda. Así es, sí, estaba muy cerca de la vivienda del propietario, gracias a Dios se logró apagar con anticipación. Sí, sí, sí. Bueno, en la misma causa se está investigando, hemos tenido avances en la causa positivos y bueno, estamos trabajando a disposición de la fiscalía y con directiva de la misma. ¿Cómo trabaja en este caso la policía? ¿Empieza actuaciones de oficio? ¿Informa a la fiscalía? ¿Se espera la denuncia del propietario? No, no, se trabaja, se puede, de las dos formas se puede trabajar. Nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, ponemos un conocimiento a la fiscalía de qué hecho estamos trabajando en ese momento, la fiscalía nos imparte en las directivas, si se inicia de oficio o se espera la denuncia del damnificado. Si se inicia de oficio es lo mismo, al otro día o en el momento, se toma una declaración del damnificado, que es lo mismo. Estamos esperando en este momento ya la llegada de peritos para hacerle la experiencia de dicho vehículo, para seguir aportando pruebas a la causa. En otro orden de cosas, días atrás en la vía pública, un hecho entre una mascota, un perro que ha mordido a una nena, bueno, no ha querido hacer la denuncia de la familia, pero seguramente ustedes tienen conocimiento. Sí, 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 también tomamos conocimiento de esta novedad, bueno, han hablado entre las familias, pero igualmente se consultó a la fiscalía, bueno, se dejó contarse en el libro de guardia de lo actuado, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero podía haber pasado algo grave por la magnitud del perro también, por eso estamos teniendo varios incidentes con respecto a los perros, tanto en la vía pública como perros que están encerrados, que sacan sus extremidades, su cuerpo hacia afuera, hemos tenido varias novedades con respecto a eso. Estamos viendo cómo le podemos dar una forma para hacer prevención con respecto a esto, se está trabajando conjuntamente con el municipio también, para tratar de llegar a ver cuál sería la solución correcta para evitar estos incidentes.